¡Esto es mi! ¡Esto es mi fuerza! ¡Vamos, vamos! Lamentablemente, ni lo que nos están contando ni los nuevos héroes y villanos nos están terminando de conquistar. Sí, estamos todavía en los primeros compases, pero a los diálogos les falta chicha, el desarrollo de los acontecimientos está siendo tremendamente predecible, los personajes no tienen demasiado carisma, y la forma en la que nos narran los acontecimientos más importantes resulta muy torpe, consiguiendo que los giros con gran carga dramática nos acaben dando un tanto igual. Queremos darle nuestro voto de confianza y pensar que esto va a mejorar, pero tras más de 15 horas la conclusión a la que hemos llegado es que nos aburrimos muchísimo cuando los protagonistas se ponen a hablar o nos toca ver algún vídeo, algo que nunca es buena señal en ningún JRPG, pues la carga narrativa es bastante alta. Sin embargo, en los jugables todo lo contrario, ofreciéndonos uno de los mejores sistemas de combate y clases que hemos visto nunca en el género. Por supuesto, todo esto es heredero de sus predecesores, aunque se han hecho cambios y ajustes que le dan entidad y que le sientan muy bien, como la nueva estructura de los turnos basada en una barra de tiempo que, dependiendo de múltiples factores, se llenará a mayor o menor velocidad. Una vez se complete la de algún personaje o la del enemigo, será su turno de actuar. Esta novedad podría parecer algo menor, pero os aseguramos que cambia por completo la forma en la que gestionamos nuestras estrategias, obligándonos a escoger con mucho más cuidado cuando queremos hacer uso de los comandos Brave y Default. Con Brave podemos actuar hasta 4 veces en un mismo turno, mientras que con Default adoptaremos una pose defensiva y acumularemos un punto de acción que podremos invertir al hacer Brave para así no quedarnos en negativo. Si ocurre esto último, nuestro personaje tendrá que esperar el número de turnos que se indique sin poder hacer nada hasta que pague las acciones extra que ha utilizado al hacer Brave. El funcionamiento de este sistema en la práctica es espectacular, ofreciéndonos montones de posibilidades para desarrollar nuestras tácticas y manipular el orden de los propios turnos como queramos, aunque siempre siguiendo unas reglas muy claras y justas. Lo mejor de todo es que esto se ve potenciado por un sistema de clases simplemente perfecto. A medida que avancemos desbloquearemos nuevos trabajos con los que podremos equipar a nuestros héroes para que suban de nivel con ellos y adquieran nuevas habilidades, hechizos y pasivas. En total, podemos tener una clase principal y una secundaria, aunque solo recibirá experiencia la primera y será la que marque nuestra experiencia con el manejo de los diferentes tipos de arma. Lo interesante es que las técnicas y magias que hayamos aprendido con la secundaria las podremos usar siempre que queramos, mientras que las pasivas adquiridas pueden equiparse independientemente de los trabajos que llevemos, abriéndonos así un sinfín de posibilidades para marcar el desarrollo de nuestros personajes y experimentar con todo tipo de combinaciones para buscar las mejores inercias. Si bien en los combates contra enemigos estándar esto no se aprecia demasiado, la cosa cambia muchísimo a la hora de hacer frente a sus numerosos y desafiantes jefes, los momentos cumbre de la aventura. No queremos entrar demasiado en detalle, pero todos contra los que hemos luchado han resultado en unos combates variadísimos y con mecánicas únicas que nos han obligado a pensar bastante, a adaptar nuestras estrategias y a escoger con sumo cuidado cada una de nuestras acciones en unas batallas largas, intensas y para nada fáciles. Por desgracia, más allá de todo esto, el título no consigue destacar demasiado por culpa de un diseño de mazmorras un tanto simplón y unas misiones secundarias consistente en anodinos trecados. A nivel gráfico, comentar que se ha apostado por mantener el estilo visual habitual de la saga con personajes cabezones y fondos pintados a mano para las ciudades y ciertos escenarios. En lo artístico es un juego precioso al que pocas pegas se le pueden poner, aunque la resolución es algo baja tanto en portátil como en sobremesa, lo que se traduce en una imagen poco nítida y con unos dientes de sierra bien visibles en todo momento que afean su bonito arte. Donde sí que no vamos a quejarnos es en el sonido, empezando por una espectacular banda sonora compuesta nuevamente por Rebo, continuando con unos efectos muy variados y de calidad, y terminando con un doblaje genial tanto en inglés como en japonés. Y para rematar, los textos cuentan con una traducción al español de lujo que adapta con mucho acierto la personalidad de los personajes y las formas tan distintas que tienen de hablar. Como veis, Bravely Default 2 es un juego que nos está dejando con sensaciones muy contradictorias. Por una parte tenemos un sistema de combate y de clases impecable, así como unos jefes que son una maravilla, pero por el otro lado lo que nos encontramos es una historia con la que no terminamos de conectar, unos personajes tópicos y faltos de carisma, unas misiones secundarias aburridísimas y unas mazmorras que se limitan a cumplir y poco más. Grandes virtudes, sí, pero también grandes defectos que nos generan ciertas dudas sobre lo que nos espera en las horas que nos quedan por delante. ¿Remontaráis e impondrán sus puntos positivos a los negativos? Muy pronto lo descubriremos. ¡Suscríbete al canal!